... Bien, seguimos en el braserillo, mientras ustedes estaban viendo los anuncios, aquí no han parado. Es decir, esto es una cosa bárbara. ¿Puedes hacer un resumen, por favor, Antonio, de lo que han dicho? No, pasamos a otro tema, porque es más de lo mismo. La culpa fue del árbitro. Bueno, dejamos la cumbre de presidentes, que va a estar, como hemos dicho, fresquita, por lo menos, en cuanto a temperatura ambiental. Es decir, porque luego otra cosa es la sensación, como la sensación térmica. Depende de cómo lo mire uno, pues la sensación ahí será. De otra manera, para hablar de la cumbre, en este caso, Comité Federal del Partido Socialista. Venga. Creía yo que ibas a saltar el tema, pero ha habido temas interesantes de hoy, que no los has incluido en ese orden del día de temas. No sé, podríamos haber hablado, lo hemos dicho antes, de la comparecencia ayer por motivo del JAS 42, o de Bárcenas, pero acepto el reto de hablar del Partido Socialista. Vamos a ver. De todas formas, permíteme... Yo quiero hablar mejor del futuro del Partido Socialista que del pasado de algunos. Sí, pero permíteme que también pueda comentar... Porque el pasado no se vive, del futuro sí. Que me halaga mucho que se hable de la situación del Partido Socialista, porque es un tema que evidentemente interesa a la gente, para la gente que no le interese, pero hay gente que sí. Muchos ciudadanos sí, pero nunca he visto que dediquemos un hueco de esta tertulia a hablar de la situación que están viviendo a nivel interno, me refiero, o el Partido Popular, o Podemos, o Ciudadanos... No, pero preguntar así como tema de orden del día. Bueno, el Comité Federal del Partido Socialista. El PSOE es la segunda fuerza de España, gobernó muchos años, y además queremos que siga siendo. Sí, y yo espero que el futuro sea positivo para el Partido Socialista y, lógicamente, para los ciudadanos. Otra cosa es otra cosa que no ha gobernado nunca. También es verdad. Bueno, el sábado, efectivamente, yo soy miembro del Comité Federal del Partido Socialista y allí estuvimos. Creo que hubo muchísimas intervenciones. Había una propuesta de la comisión gestora con un documento y una propuesta de fechas para la convocatoria del Congreso Federal. Y, bueno, se aprobó. Hubo intervenciones absolutamente de todo tipo, con muchísimo respeto. Yo creo que, afortunadamente, con mejor tono y con una voluntad de trabajar de cara al futuro, siempre hay alguna intervención que discrepe con lo que proponía la gestora, como es lógico. Pero, al final, la votación fue unánime. Hubo cinco votos en contra y todos los demás fueron a favor con la propuesta de resolución que había. Yo creo que es una etapa dura la que hemos pasado. Yo creo que la tenemos que dar ya por superada y empezar a trabajar ya. Vamos a hacer diferentes trabajos sectoriales para luego confluir en un documento que sea el documento sobre el que se trabaje en el próximo Congreso. Se convocan elecciones primarias para el mes de mayo y el Congreso para el mes de junio. Y yo confío que en estos meses nosotros tenemos un sistema en el que cualquier afiliado puede proponerse como candidato a la Secretaría General. Ha salido un candidato y yo no dudo que va a salir alguno más. Pero yo creo que ya tenemos experiencia suficiente. Aunque a veces esto se visualice como enfrentamientos, yo creo que nuestra experiencia acumulada hace que se enriquezca el partido con varias propuestas a la Secretaría General y con unas elecciones primarias que nadie ha cuestionado y que nadie ha llegado en ningún momento que se fueran a producir. Yo animo al resto de partidos políticos a celebrar también primarias y que sea un partido abierto como es el Partido Socialista. A veces en exceso. A veces hemos sido tan abiertos que quizá no debíamos haber manifestado de una forma tan aireada nuestras discrepancias, pero yo creo que hay que mirar al futuro. Y los ciudadanos esperan que hagamos propuestas de futuro. Lo estamos haciendo ya en el grupo parlamentario cuando hemos dejado de trabajar, pero yo creo que el partido se merece una recuperación sensata y una recuperación que permita recuperar la confianza de los ciudadanos. Periodistas, como habéis visto el comité, valoración. Bueno, en este caso ha habido episodios más duros, decía Guadalupe, que está habiendo un momento duro. Yo creo que comparado con el anterior esto ha sido como una especie de balsa, la verdad. Se ha tratado de fijar una... Sí, aquel fue muy duro. Sí, efectivamente, una fecha. Entonces, por comparación, desde luego, que parece que ha sido un éxito total. Yo creo que el Partido Socialista está en esa búsqueda de su nueva identidad. ¿Por qué? Porque es así. Le ha llegado este cambio traumático en el momento de la nueva política que estamos atravesando ahora en este país. Si esto hubiera ocurrido tiempo atrás, unos años atrás, desde luego, lo hubiera superado mucho antes. Pero el gran problema, en este caso para el Partido Socialista, es que el electorado español es totalmente diferente a lo que era hace cinco o seis años. Tiene un candidato, pero, obviamente, bueno, primero, a mí no me convence demasiado. Yo creo que es buena persona, un político con experiencia, pero yo creo que el Partido Socialista necesita alguien con más carisma desde mi punto de vista. Todos estamos esperando que Susana Díaz dé el paso adelante. y el problema va a ser no la fecha del Congreso, en el mes de junio, sino las primarias. Es que la experiencia de las primarias en este país últimamente es que cada vez que se hacen unas primarias es para, en fin, para dar la nota o enreversar un poco más la situación. ¿Se ha propuesto también Cifuentes? Sí, 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 ya. Por eso digo que cuando se habla de primarias es una auténtica revolución en todos los partidos. Pero no solamente que sea una revolución, es que el resultado yo creo que es positivo o nada. Vosotros en el Partido Socialista tenéis experiencia suficiente de otras primarias que solventaron de mala manera. Habrá que aprender. Entonces, yo no sé cómo tenéis muchas ganas de invocar continuamente las primarias cuando a los resultados me remito. Pero el Partido Socialista todavía tiene mucho que ofrecer todavía. Es decir, y muchos personajes que tienen que saltar a la arena. Pachi López me parece que es una cuestión, bueno, para empezar, pero falta, digamos, lo mollar que es el tema de Susana Díaz. Y sobre todo, ¿cómo vais a lidiar las primarias? Es una pérdito que, en fin, bastante complicada. Yo creo que el problema de las primarias a mí lo que me preocupa, bueno, me preocupa, me llama la atención es que al final se repite el error de elegir primero al secretario general y luego vamos a ver qué decide el partido en el Congreso. Entonces, se corre el riesgo de que el Congreso rechace las políticas o los anuncios con los que el secretario general ha ganado las primarias. ¿Por qué? Porque la militancia es una y la forma de organización de la representación de los militantes en el Congreso es otra. Está así en los estatutos. Si queremos hacerlo al revés habrá que cambiarlo. Pues ese yo creo que es casi el problema de las primarias. Luego, es evidente que lo de Pachi López no era una gran sorpresa. Lo único que nos gustaría que nos contaras realmente es si le ha hecho un favor a la Ejecutiva y a Susana Díaz presentándose y robando voto y robando protagonismo desde la petición de renovación a Pedro Sánchez o no. Sinceramente, yo en el nivel de conversación entre Pachi López y Susana entenderás que no está presente. Sí es cierto que hay lecturas absolutamente para todo. No nos podemos ceñir solo a lo que aparece en las redes. En las redes hay un sector crítico que es muy activo en las redes que sigue diciendo que esto es una maniobra. La verdad es que yo no creo en ese tipo de conspiraciones. Yo creo que la voluntad de Pachi López ha sido dar el paso porque él piensa que tiene una propuesta para el futuro del Partido Socialista y es tan respetable como la de cualquier otro candidato o candidata que pueda surgir que evidentemente va a haber alguno más. En el último congreso fueron cuatro. ¿Será Pedro Sánchez? Pues todavía no ha dicho nada evidentemente. El domingo ha dicho que el domingo se lo está pensando y que desde luego los sanchistas no van a sumarse a la candidatura de la Chilón. Él ha dicho que no le gustaba la iniciativa pero para opiniones. Partido Popular con los respetos. Yo simplemente puedo comentar lo que veo como ciudadano porque además creo que es importante dejar que los partidos tengan sus propios procesos a la hora de elegir a sus representantes a sus líderes etcétera. Yo creo que efectivamente y es algo que como país nos ha venido mal a todos que lo que es el segundo partido político más importante que ha tenido responsabilidad de gobierno en muchas ocasiones haya tenido una crisis como la que ha tenido porque creo que es un momento complicado en este caso para el PSOE pero que lo sería para cualquier partido político. Creo que no está cerrado del todo a pesar de que efectivamente Javier Fernández ha demostrado ser un hombre con un tremendo talante y que efectivamente está llevando este órgano entre congresos que es la gestora de una manera bastante buena desde mi punto de vista creo que ha conciliado voluntades y lo está haciendo bien no obstante claro el escollo está en lo que estábamos hablando ahora mismo es decir en las candidaturas que haya a secretario general del partido y en ese sentido bueno pues el sorpresivo la sorpresiva presentación de Pachi López que yo creo que de quien se hablaba como secretaria general que era la presidenta de Andalucía Susana Díaz pues yo creo que no se lo esperaba de hecho ha habido ya declaraciones de gente próxima a Susana Díaz tipo esto lo he leído en medios repito tipo bueno siempre será mucho más fácil integrar a Pachi López que a Pedro Sánchez como diciendo el menor problema que nos pueda surgir sea si son comentarios que surgen entre compañeros de partido que probablemente efectivamente habrá más candidatos como ha dicho Guadalupe y bueno pues efectivamente no deja de ser un partido integrado por mucha gente en la que bueno pues hay gente que se decantará por unas personas y gente que se decantará por otras yo espero que esto lo solucionen rápido la verdad porque a mí me parece importante Guadalupe que el partido que el partido se dé a lista bueno no es ni fácil ni no fácil yo creo que los partidos tienen sus momentos y cada partido tiene su forma de elegir a sus representantes y a sus cargos y si esto lo dices por el tema de las primarias yo es que personalmente creo que uno de los grandes problemas que ha tenido el PSOE han sido las primarias es decir porque parece que elegir a una persona por primarias le autoriza a decir y hacer lo que quiera en el partido y nos hemos encontrado con que no 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 pero bueno pero eso es lo que ha transmitido por ejemplo Pedro Sánchez que ha sido el último secretario general ha intentado sabes que uno de los grandes problemas ha sido y bueno esto ha sido dicho públicamente por otros líderes del partido que son líderes en sus regiones o que presiden incluso comunidades autónomas pues que en determinados momentos el que era el secretario general del partido no hablaba con ellos no pedía su opinión no es decir pensaba que habiendo sido elegido por primarias tenía toda la potestad para decir y hacer todo lo que quería desde sí sí yo creo la legitimidad o la legitimidad pero hay que vivirlo con una fortaleza más que con una debilidad la legitimidad yo creo que estamos en un proceso de la política completamente nueva la legitimidad procede en esas primarias entonces yo creo yo creo que el tema de las primarias es una posibilidad como otra cualquiera para elegir a los representantes de los partidos pero no es el único y por supuesto yo creo que no es el mejor entonces bueno Fernando bueno pues Fernando está a favor de las asambleas y de las primarias pues efectivamente claro porque claro además que como te conozco me parece que la mejor manera de en una asociación plural donde hay gente pues es que sea la gente la que decida y que no sea un comité de expertos porque bueno pues en fin los comités de expertos están muy bien pero para para decisiones que tengan que ver con decisiones técnicas del comité de expertos ¿no? yo en el tema del PSOE pues hombre teniendo aquí a Guadalupe pues lo único que puedo desear es que pase lo que pase que salga bien la cosa ¿no? porque bueno nosotros somos socios en Toledo del PSOE y en otras ciudades y nos interesa que dentro de la situación pues el acuerdo entre fuerzas que están a la izquierda del Partido Popular pues salga bien y entonces pues desde ese punto de vista cuanto mejor salga pues mejor para todos ¿no? por otra parte pues a mí hombre me parece que es un proceso excesivamente largo porque os vais a ir a junio más el verano o este año hay Eurocopa no este año por lo menos no hay Eurocopa ni Olimpiada ni nada de eso pero vamos lo que quiero decir es que durante ese proceso pues el Partido Socialista está en una posición débil por ejemplo a la hora de la tramitación parlamentaria de los presupuestos ¿no? y la amenaza no dicha de que el Partido Popular pues os pille por sorpresa convoque elecciones anticipadas y nos pille a toda la situación a todo el mundo alternativo pues nos pille pues un poco descolocado y eso pues realmente es algo que debería acortar un poco los plazos de la toma de decisión ¿no? porque entre otras cosas porque esta situación provisional pues lleva ya desde octubre y estamos en enero y nos vamos a llevar prácticamente un año en situación provisional que me parece demasiada provisionalidad y sinceramente pues nada pues eso desearos que sea como sea que os salga bien que aprendamos todos que en una organización plural donde hay mucha gente es la gente la que toma las decisiones y que los que son representantes de la gente pues tienen que adaptarse a lo que la gente quiere y no exactamente al revés ¿no? que eso es la base de una democracia participativa y la salud de un partido que debe ser democrático participativo y sano en su toma de decisiones ¿y eso es lo que va a pasar en Podemos? pues bueno es que ganemos claro en fin eso no sabe pues una vez más repito otra vez que nosotros como dice Chema no somos de Podemos somos de una organización que se llama Ganemos Toledo que se presentó a las elecciones municipales que decimos nuestra lista unas primarias absolutamente abiertas en las que participó gente que se inscribió y en la que durante varios días se votó unos 600 personas votaron y eligieron la lista que se presentó y esa fue la lista estricta que se presentó a las elecciones y efectivamente eso es lo que a mí me gustaría que pasara no solo en Podemos sino en cualquier otro partido que se diga democrático asambleario progresista de izquierda y todo eso efectivamente como en la izquierda unida o cualquier otro o sea que eso es exactamente lo que a mí me gustaría que pasara y espero que sea lo que pase yo vengo de ciudadanos por tanto estoy acostumbrado a que la gente hable de nosotros sin saber a que evalúen nuestra normativa interna sin conocerla y a que incluso a que opinen sobre nuestros procesos generalmente también sin conocerlos con lo cual sin conocerlos si no os hago un examen a cualquiera esta mañana yo preguntaba a uno sobre una norma que decía del partido de bueno este era de ahora pero parecido y no me la ha sabido responder con lo cual yo no me voy a meter en el proceso del PSOE porque no tengo ni idea de cómo va el proceso del PSOE no soy afiliado del PSOE no he sido afiliado del PSOE nunca con lo cual no es algo que me preocupe especialmente como ciudadano lo que me preocupa es que elijan a la persona más competente de su partido y a poder ser al que menos mochila de pasado lleva pero como ciudadano porque posiblemente sea un futuro presidente del gobierno o sea una persona clave para todos los ciudadanos en este país por tanto yo paso palabra si se me permite y no voy a meterme en casa ajena porque ellos son lo suficientemente maduros y responsables como para saber cómo eligen a sus representantes bueno yo quisiera decir únicamente que en lo que observo del problema que ha tenido el Partido Socialista al margen de la dirección luego están los militantes que han sido bastante beligerantes y rima y todo con algunas decisiones pero yo creo que y rima esta palabra también los votantes al final son lo importante todo rima todo rima lo han dicho antes efectivamente Antonio Villano a la hora del tema no me refiero a que yo creo que el Partido Socialista debe ser consciente de que sin votantes no hay nada que hacer y entonces eso eso es fundamental porque los militantes pueden entender que determinadas personas representan etcétera etcétera pero al final si no tienes votos como han pasado las últimas elecciones no se van a ningún sitio evidentemente lo que estamos viviendo es un proceso interno del Partido Socialista que ha pasado a lo largo de sus 137 años de vida crisis y esta ha sido una más pero yo creo que efectivamente la proyección de futuro del Partido Socialista depende no solo de sus militantes sino también de sus votantes yo creo que los votantes los ciudadanos están viendo que el Partido Socialista al margen de todo este proceso interno mantiene un ritmo de trabajo que está siendo bien valorado por los ciudadanos el grupo parlamentario está manteniendo un pulso de trabajo importante y yo creo que estamos sacando cosas adelante aquellas que espera nuestro votante que demos respuesta ahora de cara al futuro evidentemente en este proceso interno pues tiene que haber ideas tiene que haber ideología nosotros tenemos una ideología y tenemos que plasmarlo en un documento que sea lo suficientemente atractivo en un proyecto y sobre todo tenemos que tener liderazgo para mirar con ganas al futuro yo confío en que los ciudadanos lo valoren y a la vez seguiremos trabajando en este caso el grupo parlamentario y el resto de grupos parlamentarios y donde se está gobernando y en la oposición por supuesto Castilla-La Mancha dos temas en uno prácticamente porque nos queda un poquito de este bloque y todo el bloque completo el que vuelva a crearse el Consejo Económico y Social y la Sindicatura de Cuentas y por otra parte el que el Consejo de Gobierno haya estimado el estudiar la propuesta de Podemos para el Plan Integral de Garantías Ciudadanas por 100 millones en una primera fase un poco pupurrí del tema autonómico ya venga que es Partido Socialista hace un resumen breve que tenemos que ir a publicidad Sí, bueno yo creo que los órganos asesores y de control que fueron suprimidos muchos de ellos tienen su razón de ser y yo creo que efectivamente habrá que darles una vuelta tienen que ser lo suficientemente austeros porque el tiempo impone la necesidad de que no se vuelva a trabajar como se trabajaba porque el tiempo ha cambiado y yo creo que es el momento de volver a recuperar esos órganos de control y de participación ciudadana que dejaron de existir en estos últimos años El CES yo creo el Consejo Económico y Social yo creo que fue un momento para su recuperación porque el diálogo social es muy importante para un gobierno que entiende que tiene que dar participación allí donde quieres trabajar de forma hermética y no dar participación a la ciudadanía estorban todos los órganos y absolutamente todos los consejos hay que tener en cuenta que también se deshicieron consejos que no tenían coste ninguno para la administración pero se estimó que ese no era el procedimiento de trabajo y dejaron de funcionar yo creo que es bueno recuperar el Consejo Económico y Social y la Sindicatura de Cuentas porque supone un organismo de control al gobierno que da garantías a los ciudadanos con la suficiente transparencia y con la suficiente ese afán de dar mayor visibilidad y mayor seguridad a las decisiones del gobierno y que lógicamente tiene que asumir todas las aportaciones que se hagan desde el Consejo Económico y Social a todas las iniciativas del gobierno a mí me parece positivo cualquier órgano de participación siempre me ha parecido positivo yo he participado de forma activa cuando cuando he trabajado en la administración regional en distintos órganos de participación y tengo que decir que el trabajo que se hace es importante es valioso y yo creo que el abrir la administración a esos consejos de participación es siempre positivo Javier yo es que creo que yo dudo que se vuelva a llamar Consejo Económico y Social y Sindicatura de Cuentas y luego va todo dentro de la línea de la reforma de la administración que se ha emprendido en esta legislatura es decir hay una ley de transparencia y buen gobierno se va a aprobar creo la ley de participación ciudadana que estimula ya la participación ciudadana y el control ciudadano por distintas vías lo que no tendría sentido es que se recuperaran porque sí sin estar incluidos en esa red de participación y asesoría técnica ciudadana que ha de contemplar la reforma estatutaria y la reforma de las leyes de hecho se ha creado también ya hay un compromiso que ya está cumplido que es el que toda medida política debe tener un informe técnico previo de su coste económico el Consejo de Gobierno va a trabajar con un informe siempre cuánto vale esto que vamos a aprobar o cuánto vale esto que vamos a decidir ese órgano ese no estaba antes va a estar ahora y yo supongo que cuando se desarrolle la reforma del estatuto y de estas leyes que están pendientes algunas ya más avanzadas pues toda esta forma de control social y de asesoría social estará prevista Antonio el propio me llamó la atención el propio presidente cuando lo anunció incidió de manera importante es decir que suma sumamente aquí la ataba en el coste con lo cual ya indica que hombre que a lo mejor el ciudadano puede entender que tenemos órganos según por lo menos estaban concebidos antes pues era un gasto un poco excesivo Javier acaba de decir la semana pasada yo creo que se aprobó el vicepresidente anunció un nuevo órgano de participación ciudadana en fin hoy día se ha volvido a mucho en la participación de todo el mundo y me parece que hay canales menos onerosos menos costosos para llevarlo a cabo crear desde luego organismos como los que había antes me parece un gasto que no viene al caso y que el ciudadano lo entendería bastante poco en fin si se articula esa participación ciudadana por los canales que se anunciaron me parece algo suficiente se puede reforzar pero no entiendo que se creen organismos según estaban concebidos anteriormente desde luego vamos a publicidad después de publicidad vamos a seguir tratando este asunto ya hasta acabar el programa junto con el otro que comentábamos del plan de Podemos del plan integral de garantías volvemos dentro de un instante de un instante de un instante ¡Gracias!